Nada, yo creo que, a ver, partiendo el de la base, que la mayoría de los discos a los que vamos a reaccionar son no skips, de meh no creo que haya nadie, o sea, ninguna. Algún mid sí que puede caer, yo así a bot de pronto igual sí que se me ocurre algún tema, pero la mayoría van a ser buen tema, Temón y God, o sea, God literalmente va a ser como el top 3, ¿vale? Mi top 3 de cada disco. O sea, de God solo va a haber 3 temas por disco. Temón es un excelente ya, buen tema es un notable, mid es cinquillo, 6 tal, y meh es de skip. O no skip, no llega a ser mala, pero sí que, siendo críticos, es la menos buena del disco. Lo vamos a enfocar así, ¿vale? Bueno, gente, no me enrollo más, vamos a darle a esto. Empieza con X, X o 20. Las horas se me están volviendo días, las panas tuyas son la fiscalía, desde que terminamos yo no te veía, y te quiero volver a ver. Así pasan los años, yo todavía te amo, yeah. Verte con otro me hace daño, todas las noches te extraño. Me acuesto pensando en ti, baby. El de esto, tío, el beat es una pasada, me flipa, da muy buen rollo. Él utiliza Tecnomarine y yo un AP. AP es la marca de Audemars Piguet, que son relojes ultra caros. Básicamente está fronteando. Por cierto, estáis comentando lo de que inicialmente la única colabo que iba a ver es la de Mike Tower en Jordan 4. Os puedo contar una anécdota bastante graciosa, y es que cuando fui a grabar el lyrics con Quevedo, o sea, el primer lyrics que hice, cuando fui a las Islas a ver a Quevedo, me acuerdo que él estaba ultra hypeado porque se había... A ver, o sea, en aquellas, y yo me incluyo, pensábamos que se había filtrado como el remix de Jordan 4. Y me acuerdo que Quevedo estaba ultra hypeado porque ya sabéis que a Mike Tower le flipa. Y luego, a la larga, en una entrevista o no sé dónde, lo escuché eso. Que no, que no. O sea, que el tema original iba a ser con Mike Tower y al final lo descartaron y no fue el feat. Pero de primeras pensábamos que era un remix y estábamos como los dos ultra cebados. El remix con Dalmatas está más guapo, en mi opinión. Pues te puedo garantizar que para mí es uno de los peores temas del disco, tío. O sea, no sé, no me mola nada, la verdad. Yo todavía te amo. Verte con otro me hace daño. Todas las noches te extraño. Me acuesto pensando en ti. Soy muy es pensando en ti. Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, para, para Para, para para Para, para Para, para Para, para 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 Que ahora veremos. Y probablemente tenga mis dudas del top 3, porque sí que creo que va a haber algún tema que tengo mis dudas, ¿vale? Pero de este mood, así, romanticón, tal, no sé qué, este tema me parece increíblemente bueno. Ok, esto ha sido Ateo, y vamos con el siguiente. ¿Alguien ha dicho, no te parece un poco raro que Faith no haya dicho nada sobre el álbum aún? Pues de eso estábamos hablando hace nada. O sea, me parece, o sea, no raro, porque sabemos cómo suele hacer las cosas, pero yo me estoy poniendo nerviosito, la verdad. Sí, en esta, en esta, ¿qué hacemos? ¿Así pa' atrás? Sí, yo me voy pa' atrás. Sí, yo me voy pa' atrás. Alguien dijo que falta perreo chocho, y es verdad. Vale, pues cuando suene, no sé si podemos crear una casilla, alguna movida. No sé, he estado buscando, y creo que no había otro. De, así, de tierno. Si alguien tiene uno, o sea, si alguien encuentra uno completo, que me lo pase. Instagram, esto es pa' Instagram. Pero vuelvo a empezar, pues. Chif, pa' que antes. Chif, pa' que antes. Chif, pa' que antes. Quiero tocarte como lo hacíamos antes. Tío, poco se habla Del power spike que ha pegado Físicamente Atractivamente fate Literalmente Ahora mismo es un puto fucker Y aquí no dabas dos duros por él Sinceramente te lo digo Remontada a Possible La gorra, sí, pero no es solo la gorra Es todo, el vibe O sea, ha pillado un estilo, tío Literalmente ha pegado las... O sea Se ha creado una imagen Obviamente hay mucha peña del género Que viste como muy del rollo Y lo que tú quieras Pero creo que ahora mismo Tú ves a Fate Y... O sea, tiene una manera de vestir Que es de Fate ¿Sabes? O sea, ha sido capaz de pegar Las gafas Oakley y Gascan O sea, es un modelo Que no venden ni en tiendas O sea, es como una gafa Bastante como retro, te diría O de Power Ranger Que te digo yo Y... Y las ha puesto de moda Creo yo O sea, molan Le quedan bien ¿Sabes? Igual tú pillas esas gafas Te las pones y te quedan como la mierda Pero a él le quedan bien Y tiene como una estética, tío Que para mí es... Tiene ese Ya, pues el carisma que tenía hablando Y todo, no sé El paquete en general Creo que... Eso ha sonado muy mal, por cierto Creo que... Que gana mucho Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Yo te quiero Y tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres No escuches lo que dicen Si tú estás fría como freezer Nosotros Valencia Gallo Diesel Yo te viví escondida No le avises En medallos con las pacas de 50 No soy bichote Pero tú eres mi caleta Dile que ese culo no está en venta Tú eres el gol en el minuto noventa Y ya ves Que es más rico cuando nadie no lo ve Recortemos todo es la primera vez Te juraron falso amor pero se fue Y no va a volver Ayer te vi Más chimba que antes Quiero tocar... El beat es una locura El... Pam, 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 pam Y... Más chimba que antes Quiero tocarte como lo hacíamos antes Un shot de Jenny Creepy malighter Te como el viernes Y vuelves el martes Ay, mami Si yo te quiero Y tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Yo te quiero Y tú me quieres El suena este es God ¿Os habéis fijado que hace nada Ha tirado la misma melodía Pero sin el suena Y el wow O sea, los add dips estos son... Tiene ese, tío Yo te quiero Suena Y tú me quieres Dile a esos cabrones Que tú me prefieres Así como suena... El beat es mágico Esto también Vale Pues esto ha sido antes ¿Vale? Y para mí Antes Antes para mí es un temón Sinceramente O sea... No lo dejaría en buen tema ¿Vale? Sí, yo creo que el temón está bien Sí Lo vamos a dejar... A ver, obviamente al final Pues haremos modificaciones ¿Vale? Pero así a primera escucha Para mí Es un temón Sinceramente No llega a ser God Porque no está dentro de mis Mi top 3 favoritos Pero es un muy buen tema Tanto un beat Melodías Tal No sé Creo que está guapo Vale Vamos con Fresquerías Con... Es un feed Ah, es un feed con Maluma Maluma no es santo de mi devoción Podríamos decir Aunque es el artista favorito de mi madre Entonces yo creo que también Para llevar un poco la contraria Pero vamos con Fresquerías Y el tema Es bastante Cachy As fuck La verdad Mira Os voy a decir que no he visto Ni el videoclip Imagínate Es que aquí Literalmente lleva el flow De la época Del tema Con Sech El de El remix De Pa' Mi O sea Aquí lleva la estética Del principio ¿Sabes? O sea No es el feed Que conocemos ahora El gran semental Colombiano Plena madrugada Y no pares Es en fiesta Pa' que sigues texteándole Si no te contesta Ni pienses que después de esta Vuelva y aparezca Si ya sabes que fuiste infiel De tu culo Perdió el poder Sé que no quieres más La fama Tranquil Esto es increíble Esta parte de fate Es increíble Como transiciona Perdió el poder Sé que no quieres más La fama Tranquil Nadie sabrá Ese cabrón No se dio cuenta De con quién estaba No hay que decir Que estás mejor De lo que antes estaba Puesta pa' mi Porque ya no conectarán Bebé Tú me buscabas Cuando ganas Tú tenías Con él Pasabas La noche Y yo te daba Todo el día Prendíamos bastante Haciendo fresquerías Como tú y yo Le dimos Mami Eso nunca se olvida Por contexto Por contexto entendemos Qué quiere decir fresquerías Pero yo imagino Que en jerga colombiana O de ahí Del Atam ¿Qué debe ser? Como haciendo Travesuras ¿No? ¿Entendemos? Por el contexto Entiendo eso Fresquerías Guarrerías Travesuras Algo así ¿No? Kind of Ya, ya Forzada La promo de Van O sea No era ni una No era ni División de honor De bebidas energéticas Era como ¿Cómo se llama? Energeti Es como si Es como si Sale Young Beef Con Energeti Bueno Young Beef Es una mala comparación Con Faith Pero Como tú y yo Le dimos Mami Eso nunca se olvida Bebé Tú me buscabas Cuando ganas Tú tenías Con él Pasabas La noche Yo te daba Todo el día Prendíamos Bastante Haciendo Frequería Como tú y yo Le dimos Mami Eso nunca Esta parte También es God No Esta no Bueno esta También está bien Pero la segunda La segunda La segunda de Faith Ay vela Con la novela Se te olvido Cuando te recogía En la escuela A esa vaina No le tiro más canela Yo sigo en el pari Gastando a la suela Es que conmigo Tú te ves mejor No importa Si Sara We con Christian Dios Me metí Como intruso Para tu habitación Que no me saque El que a mí Me saca el sol Baby Inquieta Conmigo Tú rompiste La dieta Lo muestra Y no lo pones En venta El pana Nunca vio el potencial Yo sí pillé En la vuelta Baby Tú me buscabas Cuando ganas Tú tenías Con el paso Tío Es que nos da la sensación O sea A mí lo que más me flipa De Faith Es que es ultra impredecible O sea No impredecible No sé cómo explicarlo O sea Es un tío Que en sus cachos Siempre hace Como muchas variaciones De melodía Así como Maluma Lo ves venir La primera parte De Maluma Es un flow Ultra cuadriculado Que te puede funcionar O te puede sonar A otros flows Que ha hecho En otros versos ¿Sabes? Sí que mete alguna floritura A la parte que he resaltado Que estaba guay La variación que hacía Pero no sé Tío Como que me da la sensación Que eso es Que al estar En el estudio Con Faith Y tal Como que Faith Le dice Oye Igual podrías tirar por aquí ¿Sabes? Porque si no El verso sería Como más cuadriculado Me da la sensación Con algunos artistas Tío Que se nota Que... Bueno A ver Eso lo digo yo Porque sí ¿Sabes? No lo sé con certeza Pero como que Cuando hacen un tema Con Faith Como que se les pega Un poco el rollo Vemos que Bang Patrocinó El videoclip Y Cornetto También O sea Con esas dos marcas Pagaron el... En los visuales Buscabas cuando ganas Tú tenías Con él Pasabas la noche Y yo te daba Todo el día Prendíamos bastante Haciendo frequerías Como tú y yo Le dimos Mami Eso nunca se olvida No se me olvida No se me olvida Ese perreo Es un romántico La verdad Aquí sí que lo dice Lo de Así como suena Nunca se olvida Así como suena No se me olvida Ese perreo Todavía no me la creo Como muy hace seguro Y bebé Meterte siempre había querido Nunca lo había conseguido Y ahora vuelvo Y yo te echo Hasta tres Inquieta Conmigo Tú rompiste la dieta Lo muestro Y no lo pones en venta El pana nunca vio el potencial Yo sí pillé la vuelta ¿Veis? Aquí la parte El bridge este de Inquieta O sea, esto Me pongo mis cojones En el fuego Que se le ocurrió a Fate Y dijo Valuma Hazlo tú también en tu parte Bueno, al final es un bridge Por eso se repite Pero que me juego lo que quieras A que la idea es de Fate Me juego Todo lo que tengo Cuando el alcohol te sube Nos quedamos fumando en la nube Desnudita yo te tuve Haciendo videitos te retuve Cuando el alcohol te sube Nos quedamos fumando en la nube Desnudita yo te tuve Bebé, tú me buscabas Cuando ganas tú tenías Con él pasabas la noche Y yo quedaba todo el día Preníamos bastante Haciendo frequerías Como tú y yo le dimos Mami, eso nunca se olvida Dime dónde estabas Estabas tan perdida Este es God, cabrón Esto que arreglea la canción fuerte Después del estribillo Se olvida Dime dónde estabas Estabas tan perdida Siempre me llamabas Porque él no te lo ponía Maluma, baby, baby Así como suena Fate Suena Sky Rompiendo Dímelo eso Yo Wayne Así como suena Yo Repartiendo reggaeton y pa' la nena Maluma, baby Tío, me da un cringe El puto tag del Maluma Con el besito Te lo juro Me da como escalofríos Maluma, baby Bojando asientos Es un temalo Fuerte Ok Esto ha sido Fresquerías Fresquerías Me parece Sinceramente Por no gustarme Maluma A ver No gustarme Maluma Coño Que tiene temazos No me malinterpretéis Pero Es un tema que me mola Sinceramente No diría que es el mejor De los que tienen Pero Me parece un buen tema Y le aporta Al disco ¿Sabes? Creo que Es una buena colaboración Porque Hace algo distinto A lo que ya hace Solo en otros De esto ¿Vale? Así que Yo creo que Es Yo creo que es Un buen tema Sin más Sí Es un notable ¿Vale? ¿Dónde está? ¿No sale tampoco o qué? Aquí Fresquerías Buen tema Nada Mid no O sea Creo que tiene melodías Bastante chulas Y por ser Bueno Yo es que lo puntúo Positivamente por eso Porque no soy mucho De escuchar a Maluma Y en este tema Creo que lo hace Bastante bien Sinceramente Vale gente Vamos con una De las toscas ¿Vale? Vamos con Fade Justin Quiles Porfa Un puto himno Es esto Yo mira Creo literalmente Que con este tema Es con el El que despuntó O sea Empezó a despuntar Bueno lo dijo él Que el tema de Porfa Que él notó Que se iba un poco De madre todo ¿Vale? Y Si nos fijamos Antes estabais hablando De los videoclips Toda la movida De la estética El videoclip Que acabamos de ver De Fate con Maluma Si os fijáis No tiene como una estética Tan marcada Como tan underground Como la Como la estética Que tiene ahora Fate ¿No? Está muy relacionado Con Con la El mundo del motor La moda Tal Así como underground Tokyo Tokyo Drift Esa movida ¿Vale? Y aquí En este Videoclip Yo creo que Ya empieza A A encarrilar Bastante O sea Probablemente Podríamos hablar De que es el primer Videoclip Que da inicio Como a la estética Que actualmente Tiene Fate Creo yo ¿Vale? Yo me acuerdo De ver este tema Tanto por el tema Por el video Y tal Y dije La puta hostia Te lo compro O sea Me mola Lo que has hecho aquí Entonces Como trasfondo El tema O sea Del video El video se lo hizo Dead of Giant Que es un Bueno Un tío Un filmmaker De ahí Y le dijo Oye Quiero hacer un videoclip Tal No se que No se cuantos Te atreves Y le dio O sea Como que no tenían Muchos medios O tenían poco tiempo No se que movida Explicó en una entrevista El tío se comprometió Y sacaron este videoclip Y el videoclip Realmente no tiene nada O sea Es Un par de localizaciones Una chica Varias tomas Y poco más Pero el tratado De la imagen El edit Todo como está hecho Muy muy guapo A nivel de fotografía Y tal Y básicamente eso Es un puto himno Y un videoclip Que creo que tiene Bastante peso Dentro de De la evolución De Fate Tío Me pasa Que O sea Este tema Me lo he escuchado mucho Pero luego con el remix Cuando empieza con Sech Que le cambia la entonación Dice A ninguna quiero tocar O sea Cambia como la entonación Y Fue como Cuando sacó El El original Este Como que tenía en repeat La parte de Justin Kiles Y cuando salió el remix Siempre que empezaba Tío era como Vale Sech ¿Sabes? Me salía Esa parte Cambia de tono Bueno sí Eso Y ahora es como El director De la mayoría De sus vídeos Pero que Fue No sé si A ver No me atrevería De decir Que fue la primera vez Que trabajaron juntos Pero diría que sí Mirándome Preguntando En mi celu Buscándome Que ya no va más Otros cachos En la cara Sacándome Todos los mensajes Que has leído Con babies Que yo he conocido A ninguna puedo tocar Sin pensar Que estoy contigo Te pido porfa No te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta De los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa No te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta De los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una Fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa Quítame esta soga Quéreme Y no mire la hora Que es una noche loba Te pido porfa No te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta De los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa No te vayas Bebé Que me muero Desee Llega a ti Que yo quiero Vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches Son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que Pienses que Me la paso aún Con estar loca El verso de Justin Quiles Es una sobrada increíble Es que este tema Está muy quemado Pero es que es un temón Bestia O sea Literalmente es tan bueno O lo he escuchado tanto Que ahora mismo A lo mejor No lo pondría en God Porque le daría la oportunidad A otros temas Pero es que literalmente Nos basamos en En las escuchas Que le he metido En las reproducciones Que tiene el vídeo En lo que fue en su momento Y en el tema en sí Y tiene que estar En el apartado God Sí o sí O sea Objetivamente tiene que estar Dice Que yo quiero Vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches Son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que Pienses que Me la paso aún Con estar loca Yo Esa vida La dejé Pensando en ti Me pasé de copa Ella me suena el rincón Y no doy contigo Y no tinto Y llega a tu recinto Aún recuerdo Cuando echábamos el quinto Tú tan lejos Ahora todo tan distinto Te pido porfa No te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta De los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa Te pido porfa No te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta De los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa Te pido porfa No te vayas Me flipa Es que este tema Fue la polla Antes alguien le ha puesto Que fue como un himno De cuarentena Y es que literal Mira os puedo contar Como anécdota Yo en esa época Estaba viciando Muy fuerte Bueno una etapa Bastante chunga De mi vida Donde literal Me encerré en casa A viciar a videojuegos Porque nada Fuera de mi casa Me motivaba Vale Entonces ya lo he contado Alguna vez Que yo jugaba Con chocas Al wow Vale Estamos en el streamer Y él era De cero reggaetón Pero cero Vale Y en esa época Recuerdo que Intercambiábamos Como mucha música Y este tema Salió más o menos Por el día de su cumpleaños Y recuerdo Que Bueno Cuando fue su cumpleaños Abrió stream Toda la movida Hizo un Pues un directo Bastante Notorio Porque mucha peña Le regalaba subs Tal no se que Y cerró El stream Con este tema Y En plan Se vicio mucho a este tema Y era un tío Que no escuchaba reggaetón O sea que Literal Este tema Como que Llegó a mucha peña ¿Sabes? Y Y eso Fue como El primer tema Que pegó fuerte 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 Y A mí aquí Ya Me empezó a enamorar Fuerte Fate En plan Dije Este tío es muy bueno Y No es de los mejores temas Que tiene O sea De El streamer es muy bueno Y tal Pero a nivel de versos O sea Creo que el verso De Justin Quiles Es superior Al de Fate En este tema Pero bueno Sea como sea Es un puto temazo Así que Yo creo que objetivamente Tiene que estar en God ¿Vale? Porque es un tema muy bueno Me lo he escuchado muchas veces En comparación a otros del disco Y lo que he dicho antes Si somos objetivos Y En una balanza Ponemos todo lo que ha generado este tema ¿Vale? A nivel de exposición De números Tal Yo creo que tiene que estar en God Lo voy a poner en God Igual al final Modificamos algo Pero Pero eso ¿Vale? Ese es mi Mi argumento Porfa Aquí Se va a God De momento Seguro que era el chocas O multicuenta No, no Era el chocas ¿Le subirás el directo? Sí Lo voy a subir Imagino que sí Que podré Bueno ¿Te mola Soto Asa? No lo suelo escuchar mucho En plan Sinceramente Vale Vamos con el Bueno Es que lo de chocas Alguna vez lo hemos comentado Por eso lo he dado como por hecho Pero sí O sea Yo jugaba Al WoW con Con chocas Ahora lo he dejado O sea Lo dejé hace tiempo ya Porque Tenía que Recuperar las riendas De mi vida Pero Vale Vamos con Este Q Unas letrillas Podría haber estado bien Se arregló Pa' salir Pa' fumar Trajo huir Le llegué Me bajó Tiene sed Preguntó Un Philly Bacardi Me paró Y yo seguí Ayer su ex La cagó Y por eso Ahora yo soy dueño De ese Q Como tú Yo no he visto Dos Y yo te gusto A ti Miami Y a mí me gusta el boss. Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Como tú, yo no he visto dos. Yo te gusto a ti, Miami, me gusta el boss. Si te llamas otra vez, fuck you pa' ese cabrón. Ey. Wow. Dile al bobo que te deje de molestar. Yeah. Que andas conmigo, que ahora se la puede buscar. ¿He saltado uno? ¿Cuál me ha saltado? ¡Ah, coño! Me ha saltado el de... Bueno, es igual. Nos vamos a romper el mood, ¿vale? Y lo pongo otra vez. ¡Me canto! Ahora ponemos el otro, ¿vale? No importa. Estamos escuchando una de las duplas más sólidas, creo yo. O sea, Álvaro Díaz, yo... O sea, yo hace mucho tiempo que escucho Álvaro Díaz sin saber qué era Álvaro Díaz. Me explico. Yo sabéis que me escucho bastante a Jessy Baez, que es una artista guatemaltego. Bueno, vive en México y tal, y me mola mucho la música que hace. Y claro, o sea, él al vivir en México sacaba muchos temas con Álvaro Díaz. O sea, estoy hablando de literalmente 2019, una cosa así. O antes, incluso. Y me molaba mucho el pibe, pero como que le perdí la pista. Y luego como que ya me apareció pegadísimo con sus movidas individuales, ¿sabes? Así que eso. Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí ayer su ex, la cagó. Y por eso ahora yo soy dueño de ese culo. Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz. Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo. Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz. Si te llamas otra vez, cojo que un pa' ese culo. Bro, ey. Ja. Dile al bobo que te deje de molestar. Yeah. Que andas conmigo que ahora se la puede buscar. Ey. Como las agujas del rally no vamos a parar. Chori, dile que hay uno nuevo que te hace venir y te viste de rap. Bey. Dile que ese cracho que no tiene break. Frente al en el caption que andas en L.A. Y encima de mí, mientras te tira el cel. Ja. Soy el dueño nuevo de ese culo. Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz. Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo. Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz. Si te llamas otra vez, cojo que un pa' ese cabrón. Sabes rolar, pero que hoy no va a prender. Se puso mucho más dura, ya no me te percocé. ¿Cómo fue? Que su novio la cambió por otra más. Me cerraron la puerta, pero yo entré por la de atrás. Se arregló pa' salir, pa' fumar, trajo weed, le llegué. Me bajó, tiene sed, preguntó. Un Philly, Bacardi, me paró y yo seguí. Ayer su ex la cagó y por eso ahora yo soy dueño de ese culo. Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz. Si te llamas otra vez, dile que ahora yo soy dueño de ese culo. Como tú, yo no he visto dos, yo te gusto a ti, Miami, me gusta el voz. Si te llamas otra vez, toquí pa' ese cabrón. Este es de los temas, tío, que siempre me entra bien, macho. Muy tranquilito, muy arambí y tal. Antes alguien comentaba, suena bien fade en arambí. Él lo dijo que, o sea, al hacer reggaetón, tira mucho de melodías, acordes, tal, arambí. Por eso yo creo que me mola tanto, porque a nivel de fórmula, a nivel teórico, tiene mucho de arambí. ¿Sabes? Este sin duda es de los mejores. Este Mon, este Estebon, no sé si llegaría a Got, porque ya creo que no. En plan, no llega a Got, porque más o menos ya empiezo a dibujar mi top 3. Vale, así que vamos con el que nos hemos saltado, que es el de Manuel Turizo, que es un tema que está bastante guapo, la verdad. Borracho, tú me llamas. Tú siempre me amenazas, llegas con el mismo cuento que te va de casa. Mis besos te hacen falta, no te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas. No te encones, si no funcionaron tus otras relaciones. Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez. Luego un altavoz me pones. Borracha, tú me llamas. Diciendo por qué tan perdido de la TV. Y que esa noche tienes ganas de volver a repetirlo. ¿Podemos hablar de que probablemente sea el primer videoclip que lleve estas gafas? ¿De qué año es este videoclip? Pues probablemente. Igual se las probó en un videoclip y dijo, me las quedo. ¿Sabes? En plan, me las hago de mi identidad. Pensando en ti, la nota se me sube. En casa tengo algo pa' que tú fumes. Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez. Si estás borracha y tú me llamas. Diciendo por qué tan perdido de la TV. Y que esta noche tienes ganas de volver a repetirlo de ese weekend. Pensando en ti, la nota se me sube. Y te gustó la noche que te tuve. Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez. Llamas con propuestas que tienes la vuelta pa' mí. Y sé que si me ya no se acuesta que caiga la fiesta. Y armamos el after party. Y yo pero sin la ropa puesta. Y combinabas todas. Gente, llevo un puto vicio al tema de la bachata de Manuel Turizo. Qué puto temazo, tío. O sea, en las últimas cuatro semanas es mi segundo tema más escuchado. O sea, mezclado con cosas de Estados Unidos. O sea, el primer tema más escuchado de estas últimas cuatro semanas lo he publicado hoy en Stories. Pues el segundo es Manuel Turizo la bachata. Es que es un puto temazo, tío. Y armamos el after party. Tú y yo pero sin la ropa puesta. Y combinabas toda tu ropa interior. Combinábamos tú y yo haciendo el amor. Combinábamos la vuelta y el alcohol. Terminábamos mojadita y sin sudor. Combinabas toda tu ropa interior. Combinábamos tú y yo haciendo el amor. Combinábamos la vuelta y el alcohol. Terminábamos mojadita y sin sudor. Porque borracha tú me llamas. Diciendo por qué tan perdido déjate ver Otra vez el bang, el gente no para, mi hombre es fercho con el bang Y que esa noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Conmigo siempre friendly Esos labios tuyos están deli Saca la botellita de Annie El stand deli me da como un poco de cringe En plan se ve un poco forzado para que rime Tus labios están deli Ok De hacerte mía otra vez Conmigo siempre friendly Esos labios tuyos están deli Saca la botellita de Annie 24-7 para mí está ready Frontear cuando yo la monto en la peli Cuando ya le da, le da toda la noche En todas las discos la conoce, no pierdo oportunidad Va a sentir el roce Se activa cuando llegan las doce Cuando ella le da, le da toda la noche En todas las discos la conoce, no pierdo oportunidad Va a salir de roce Se activa cuando llegan las doce Y tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa La chica tiene una mezcla muy rara Pero, o sea, depende de cómo la enfocan Se parece a cara de levar Hombre, me amenazas Llegas con el mismo cuento que te va de casa Los besos te hacen falta No te puedes dar un trago porque vuelves y me abrazas No te cojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pone No te cojones 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 Pensando en ti, la noche a ser me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez No para con el bag, eh Está muy goloso, eh, mi hombre Fercho Mi hombre Fercho está... Ojo Hostias ¿Sabéis lo que han hecho aquí, no? Para no pillar un Ferrari O sea, un Lamborghini de otro color Le han hecho un tratado de color Y el verde lo han puesto en rosa Fijaros aquí ¿Veis que está como amarillo? Truquitos, truquitos O sea, es el mismo Pero le han cambiado el color Con el color grading Borracha tú me llamas Vale, Borracha me parece un temón La verdad O sea, probablemente Bueno, es el mejor fit del disco, ¿no? Porque es tal de Justin Quiles Y bueno, si está en God, obviamente Pues tiene que ser mejor Y aparte que se lleva A nivel de versos Justin Quiles ya ha dicho Que para mí se lleva La competisao de versos Se la lleva a Justin Quiles Pero sí que es una de las mejores Collaps del disco, creo yo Por encima de la de Maluma Que entonces alguien lo ha comentado ¿Vale? Y vamos con el siguiente tema Que el siguiente tema Es A-A-A-A-19 Que Dos cosas Yo, o sea Para mí era uno de mis temas favoritos Antes, ¿vale? Antes de saber esto Ya lo era Pero en la entrevista de los chavales Dijo que su canción favorita O sea, la canción favorita de Fate O una de las La canción favorita que ha hecho suya Es esta Y no es para menos Porque es un puto temazo Exploremos Cuando te conocí hubo química Eres mi debilidad Nos fuimos rápido a la física Prendí otro feeling Porque no sé si sea la última vez que te vea Yo sé que vas en universidad Tú me recuerdas Todas las poses tú las recuerdas Quítate la pena que la ropa no la llevas Después está Estás prendida Y yo callé tu energía Disfrutémoslo Pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía No como nada Pero tú sabías Que esto no iba a ser muy largo Si chingábamos el primer día ¡Parrón! Los extraño una vez al mes Los que rico fue Y yo que cuando nos vamos a volver a ver No es normal que yo te pince tanto a ese nivel Yo sigo viéndome con otras Pero anyway Aquí todo se vale Tus mejores momentos son conmigo por ley Es que es increíble este tema Me cago, tío El verso, tío El verso no tiene ningún puto sentido Aquí todo se vale Mi nombre es serpocre25 Gracias por ese primazo Let's go Que esto no iba a durar mucho Si chingábamos el primer día Es que eso es barrón, ¿eh? Nada, todo Es la letra El beat Estás prendida Y yo callé tu energía Disfrutémoslo Pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía No como nada Pero tú sabías Que esto no iba a ser muy largo Si chingábamos el primer día Los extraño de una vez al mes Los que rico fue Y yo que cuando nos vamos a volver a ver No es normal que yo te pince tanto a ese nivel Yo sigo viéndome con otras Pero anyway Aquí todo se vale Tus mejores momentos son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas, baby, no hay break Te mojo sin spray Viendo el tacho del vele Estás prendida Y yo callé tu energía Disfrutémoslo Pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía No como nada Pero tú sabías Que esto no iba a ser muy largo Si chingábamos el primer día Es que el beat es increíble, tío Y la flautita esta que suena de fondo Anuncios, hay anuncios, gente Lo volvemos a poner No hay ningún tipo de problema No como nada Pero tú sabías Que esto no iba a ser Muy largo si chingábamos El primer día El Goku que no falte Es que representa mucho el Fercho El Fercho podría ser uno de nosotros Es raro como representa Su misma persona porque El chico del pelo rizado de la portada Entendemos que ser Luego aquí se pinta de rubio Y luego en otro se pinta de castaño Es como... No sé O sea, el Fercho de la portada Es el menos Fercho, yo creo ¿Han visto el McDonald's con la M invertida? Nada, muy bestia Este tema... Yo cuando lo escuché, tío Me pegó una hostia emocional Bastante fuerte O sea, más que ateo O sea, de los así... O sea, yo diría que Los... Los God Tier, ¿vale? ¿Dónde está? Los God Tier así romanticones Es ateo y 19 Para mí 19 es mejor que ateo O sea, pega más fuerte incluso Así que de momento Esto sería God Vamos con el siguiente tema El siguiente tema es Relájate Todavía no me explico Cómo cabe ese culito En ese traje No hace fila Y su combito De amiga Ninguna paga peaje Más yo resolví nuestro hospedaje Quiero que te montes en mi viaje Hoy vamos a hacer más de la vez Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Hoy vamos a hacer más de la vez Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Suena Yeah Casaste a chavo en ropa de diseñador Pa' chingar conmigo en ropa interior Como de mucho mejor Te imagino, bro, si ahí está bajo el sol Se caliente a vapor En la disco y en terror 24-7 dispuesta No piensa bajarle a la fiesta En su bolso carga la yesca Siempre entonadita la fresca Abierto su escote Pa' que la vean y la noten Que la miran y no la toquen Que tiene gastando los tokens Yeah Mami, ve y dile que lo que Hoy vamos a hacer malades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Hoy vamos a hacer malades Fumas pa' que te relajes Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje No le gusta que la celen Tiena su tic que nada de ven Esta parte es increíble, gente Esta parte es increíble No le gusta que la celen Tiena su tic que nada de ven Yo adicto a ella y ella adicta a los weekendes Mala mía mi combo conmigo viene Se mueve más que una triple de 11 Activa solo de noche Son todas loquitas con el 12 Pa' modelar no necesitan pose Ella lo enrola, pasa y no tose Todavía no me explico cómo cabe ese culito en ese traje No hace fila y su combito de amiga Ninguna paga peaje Ma' yo resolví nuestro hospedaje Quiero que te montes en mi viaje Hoy vamos a hacer maldaddy Fumar pa' que te relajes Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Hoy vamos a hacer maldaddy Single pa' que te relajes Que se jodan los de amigos Estoy puesto pa' quitarte el encaje Yo adicto a ella y ella adicta a los weekendes Me cansé de mirar Es que ese verso tío solo lo puede hacer Fate en ese momento O sea porque es un tema que es como muy cuadriculado Hasta que llegue a esa parte y freestyle lea fuerte ¿Sabes? Nada, es un muy buen tema Para mí no entra en GOT Pero entiendo que haya peña Yo ya sabéis que soy más de romantique o arambi y tal Por eso mi top es el que es Pero es un tema que puede estar en el top 1 para alguien Si le mola este rollo ¿Vale? Esto ha sido Relájate Relájate ¿Temon o buen tema? Gente ¿Temon o buen tema? Relájate Igual lo pongo en buen tema, eh Fíjate lo que te digo Pues vamos a ser maldades Jugamos pa' que te relajes Got, bro Como que.. no, gottini de puto pa' Lo pongo en got Temon por mucho, si puede ser No sé, es que a veces me nubla En plan, hay ciertos temas Tío, que me los pones en una discoteca y te diría Ciegamente, temón, ¿sabes? Pero sentado aquí en la silla es como Vale, vamos con videíto Esto es una bomba Esto es una bomba Me cansé de mirarte Como fugitiva te pierdes Y voy a agarrarte Quiero tocarte esto Me gusta porque eres caliente Fina pero viene de casa Hoy yo te quiero tener Tú me corres bastante Hace tiempo te tiré Y yo quiero ver, mami Si es verdad Esos videíto que hay en Instagram Tú moviendo el culo si te vas a fijar Mami, estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar ¿Será que es verdad? Esos videíto que hay en Instagram Tú moviendo el culo si te vas a fijar Mami, estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Tiene el UVV en la cintura Brilla mi Rolex pero la noche está oscura Te doy acapella, baby, yo me quito el Dura No se ha operado, le doy 10 a su figura Yeah, uh, después ya te quiero tener Quiero que me bailes como Rirri Liso Adrey Si mañana está chilling yo te puedo recoger Pa' aprender, pa' perrear, pa' ganguear, pa' joder Yeah, mami Si es verdad Esos videíto que hay en Instagram Tú moviendo el culo si te vas a fijar Es que tío, escucho este tema y este tema sí que me... Es que quiero levantarme y bailar, ¿sabes? Es que lo que tú quieres decir Mami, estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar ¿Será que es verdad? Todos esos videíto que hay en Instagram Tú moviendo el culo si te vas a fijar Mami, estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Hoy saliste pa' romper No soy yo, pero déjala caer Pa' robarte a ti se tienen que joder Le doy otra cachapa pa' que la ponga a toser Muestra mucha piel, yeah, uh Después no te quiero tener Quiero que me bailes como Rirri Liso Adrey Si mañana está chilling yo te puedo recoger Pa' aprender, pa' perrear, pa' Por cierto, es la misma del videoclip de Porfa, ¿no? ¿Es el Dead of Giant, el vídeo? Porque explicaría muchas cosas, ¿eh? Ahora lo veremos al final Tiene rollo de la misma estética, ¿sabes? De digital, en plan... No es muy elaborado a nivel de localizaciones y demás Pero le mete mucho curro de edición A color grading y tal Me cansé de mirarte Como fugitiva te pierdes Y voy a agarrarte Quiero tocarte esto Me gusta porque eres caliente Fina pero viene de casa Hoy yo te quiero tener Tú me corres bastante Hace tiempo te tiré Y yo quiero ver Mami, si es verdad Todos esos videitos que hay en Instagram Tú moviendo el culo si te vas a fijar Mami, estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar ¿Será que es verdad? Todos esos videitos que hay en Instagram Tú moviendo el culo si te vas a fijar Mami, estás brillando en la oscuridad Y te voy a pelar Lleva el Durag de Bait Y las mismas gafas de hecho Esto es un A ver, no lo pongo en God Porque no puedo Pero esto es un temón O sea El que diga que no es sordo Literal No ¿Videito no sale? ¿Videito tampoco sale? Pues otro que no sale ¿Estoy yo ciego o no lo veo? Joder, macho Vaya mierda de tierlis ¿Cómo se nota que no estamos acostumbrados a hacer tierlis? Que pido un tierlis y faltan cosas, tío ¿Alguien puede pasarme uno que salga todo? Mientras escuchamos el siguiente tema A ver si alguien encuentra uno Vale, vamos con excusas Que es Es un buen temardo también ¿A la derecha? ¿Cómo? No, excusas sí Pero yo digo el de videito Aventador, el cuarto del fercho Mor Tú vas Bueno, es igual A excusas Vamos con excusas Vamos con excusas El viernes El viernes, gente Os juro El viernes va a ser Me voy a hacer un cubata Os lo prometo Porque el viernes iba a salir Que lo sepáis El viernes iba a salir Estoy La semana pasada La semana pasada me quedé con las ganas Porque estaba de vacaciones Y últimamente estoy muy caliente Estoy candente a nivel de salir de noche Y me apetecía mucho salir el viernes Pero si sale el disco del fercho Es como la misa No se puede saltar Me quedé solo Soy leyenda Voy en el Mercedes dando vueltas Cae la noche Cae la noche y sube el humo Pero tú no estás Una botella y una seta Te pensaba hasta en la discoteca Luego me encontré con ella Y te dejé de buscar Te ponía en Ray-Ban Si te extiraba ¿Dónde estás? Tus amiguitas No daban respuesta Aparentemente tú Sabiendo que ahora estoy con ella Apareces y quieres que vuelva El efecto este Nunca me ha molado Tengo que decir Apareces y quieres que vuelva El de la voz Parece un glitch real Te olvidaste Las noches en tu hall Conviendo las estrellas Sin ropa interior Como olvidas la bella Que era la superior Y ahora me estás pidiendo Fotos del show Que el camerino sin host Que en el gimnasio Hoy se puso la voz Tirándome corazones En los posts Que quiero escuchar mi voz Yeah Toda la vida Había esperado Una gatita Como tú Y así me mandan Los videos De tú y yo Tocándonos No quiero verte No eres un billete De siempre Recogerte Mami contigo Solo tuve mala suerte Que bomba Que se vende el party Desde que no vuelve Te ponían right Pa' si te extinba ¿Dónde estás? Tus amiguitas No daban respuesta Aparentemente Tú sabiendo que ahora estoy con ella Apareces si quieres que vuelva Es que Es que qué putos flowazos que se saca Es God el cabrón Es muy bueno, tío Esta parte me parece increíble Como la palma ahora A tus amiguitas no daban respuesta Aparentemente tú sabiendo que ahora estoy con ella Apareces y quieres que vuelva Nah, tío, es que es una puta locura este hombre Gente, porque está porfa, eh Si no, es que a ver, excusas de mis favoritos Mira, si porfa es azúcar, ¿vale? Porque no vale, porque es un hit Este sería mi top 3 Top 3 romantiqueo, tal, pum, tuku Luego sí que hay temas que me molan mucho Como aventador y tal, pero es que Literal, estos 3 Estos 3, 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 3 Estos 3 temas, tío Me dieron la puta vida en la cuarentena Soy un romántico, gente, no tengo remedio Cosas como son Ah, excusas es una locura, tío A ver, porfa tiene que estar en GOT, gente Las cosas como son O sea, es un tema de objetividad y de números Y que me mola el tema, lo único que está sobadísimo ya Pero os voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Quiero que me ordenéis Esto en top 3 de orden, de vuestras favoritas, ¿vale? Yo te diría 19 O sea, esta seguro Esta es la primera No se puede poner aquí Estás trolleando ahora Yo creo que así Ateo 3 O Ateo 2 No sé Es que están bastante a la par Escusas y Ateo creo que están bastante a la par 19 para mí es la top 1 indiscutible O sea, esa canción me marcó demasiado 19 Ateo excusas 19 Ateo excusas Sí, yo creo que sí Es que Ateo es muy bueno también Sí, yo creo que... Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con la mayoría Y porfa... Lo vamos a dejar así, ¿vale? Luego hacemos un ejercicio de intentar ordenarlo A ver si hay cojones Vamos con el siguiente tema, gente Vamos con Mor Es que no para Es que soy hit tras hit Es que, tío, el viernes se va a joder todo Te lo digo Qué putas ganas Como no lo saque, tío Voy a Colombia y se la lío Te lo juro, ¿eh? Se la lío Lo que ella se ponga Eso le queda bien Pa' llegar a ti hay mucho tráfico Pero yo siempre llego rápido Ey, mamacita Déjate Pa' que en mi cama digas Yeah, 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 yeah La gatita si te sientes muy bien Bien, 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 bien Hace un par de weekends Es que es un puto temazo, tío, esto también Ay, mamá Yeah, 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 yeah La gatita si se sientes muy bien Bien, 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 bien A lo oscuro como sex Yeah Tu perreo que mal me tienes Baby, yo tengo lo que tú requieres Solo con besos, baby, tú te vienes Y entonces Toda mi música sonando en el boce Prendí un feel y solo pa' que te lo jose Baby, aquí ando y nos calentamos en la noche Los Air Force que duro se te ven Diablo, no seas mala y pégate más Yeah Tu falda, mi pantalón deja llegar Yeah Esa boquita solo me incita a pecar Baby, ya son mucho más de las doce Y te tengo en mi cama diciendo Yeah, 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 yeah God, cabrón Es que este tema es muy bueno también Este tema es muy bueno Y te vienes y entonces Toda mi música sonando en el boce Prendí un feel y solo pa' que te lo jose Baby, aquí ando y nos calentamos en la noche Los Air Force que duro se te ven Diablo, no seas mala y pégate más Yeah Tu falda, mi pantalón deja llegar Yeah Esa boquita solo me incita a pecar Baby, ya son mucho más de las doce Y te tengo en mi cama diciendo Yeah, 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 yeah Cada tita si se asiste muy Yeah, bien, bien, bien Es un par de weekends, éramos solo Friends, friends Y ahora ella es mi car Yeah, 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 yeah Cada tita si se asiste muy Yeah, bien, bien, bien Nah, este tema te lo juro O sea, me da la sensación Que se lo hizo en nada y menos, tío Porque el estribillo tiene muchos vibes de freestyle De freestyleo de De, ¿sabes? De que estás probando cosas Das con una melodía buena Y... Porque al final es Tiene como mucha Onomatopeya, por así decirlo Con el Yeah, 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 yeah Y como que se repite mucho Pero es got Es got, cabrón Pero no puede estar en el got A ver, os voy a decir algo Para mí este tema puede estar en el got En plan, si no fuera tan romanticón Bajaría uno de estos romanticones Y lo pondría en got O sea, no fucking joke Este tema me flipa Entra solo Literalmente entra solo Sleepy anthem Vamos con el cuarto del fercho ¿Qué habrá en el cuarto del fercho? A ti misma te estás mintiendo Creyendo que estás con alguien mejor Extrañas que te diga amor En fotos te ves bien, bebé Esa no la creo yo Tío, poco se habla de los beats Que tiene este hombre O sea, me parecen en plan Como de los más Igual los más elaborados Que también Pero no sé cómo decirlo, tío En plan No son La mayoría de beats Son como muy simples En el reggaetón o tal Y aquí como que intentan dar Como más Florituras, ¿sabes? No sé Me suenan como más elaborados El sol no se tapa con un dedo Es Jesús Sueñas haciéndome el amor Mientras él le dice no puedo Chingar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Chingar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también te quiero comer Ese cabrón no se fuma ni un blunt No te da ni un punk Él te da rosa y no te pone en full Yo sé que extrañas a Miami El aventador Ese culito full de bronceador Tu relación se queda Estocan al congelador En la cama Él te da uno Y yo más de dos Mandan notas de vos Que yo llego veloz Cambiaste Gucci por los parties Y si hasta no se quiere Y si a ella hackear Deja de inventar y llama Tú no tienes que utilizar el wish Para llegar a mi cama Chingar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Que hacerte el sex Dale la verte a mi necesidad Que yo también quiero volverte a ver Chingar conmigo A ti te gusta más No hay nada más cabrón Aunque se te sex Dale la verde a mi necesidad Que yo también te quiero comer Me flipa la expresión de Dame la verde La green light, pa Mi necesidad Que yo también te quiero comer No hay nada más cabrón No hay nada más cabrón Y si esta noche quieres ver ya 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 la green light, pa No hay nada más cabrón Vale, para mí es buen tema, está bien, pero el nivel está muy alto y hay que bajar cosas, no puedo estar todo arriba, voy a intentar ser algo exigente, aunque parece que no. Vamos con el siguiente tema, let's go. Este tema, es que tío... O sea, yo los discos me los voy escuchando tal y jajaja, pero hasta que me siento aquí y estoy con los cinco sentidos escuchando el tema y toda la movida, o sea, esto hasta ahora no lo había hecho. Y joder, te paras a pensar y dices, tío, es que son muy buenos temas. Está guapísimo, tío. Esta es la última, la disco está cerrando y es tarde. Tú siempre te ves bien, pero hoy abusaste. Yo no sé, bebé. Puede que no vuelvas y me tengo que ir pa' la calle. Seguro vas a tener que olvidarme. No me digas que te vas, quizás no te vuelva a ver. Tú me has escrito que me extrañas y yo te quiero comer. Te imagino allá en mi cama, solo te vayas. Esto de hoy no puede pasar. Muchos te tiran, pero fallan y yo conecté. Sé que muchos te tiran, pero madre la encuesta. No me digas que te vas, quizás no te vuelva a ver. Tú me has escrito que me extrañas y yo te quiero comer. Te imagino allá en mi cama, solo te vayas. Esto de hoy no puede pasar. Muchos te tiran, pero fallan y yo conecté. Sé que muchos te tiran, pero nadie la encuesta. Mami, esos cabrones no saben la vuelta. Tranquila, que siempre llueve plata en la cuenta. Dicen que cuando huelen mi perfume siempre me recuerda. En mi cuello un iglú, pide otra de blue. Vamos a darle hasta abajo hasta que no prendas la luz. Conmigo se porta mal, pero está muy dura la U. Prendo la vareta yo o la prenda tuya. Baby, si tú brillas como mis prendas. Porque tus amigas se quieren y dale. Piche, ahí te quedas. No me digas que te vas, quizás no te vuelva a ver. Tú me has escrito que me extrañas y yo te quiero comer. Te imagino allá en mi cama, solo te vayas. Esto de hoy no puede pasar. Muchos te tiran, pero fallan y yo conecté. Hey, amor. Oh, pues. Entonces. Este ritmo. Wow. Lo hizo noise. El nuevo sonido. Yo. Mosty. Fair. Show. Yeah. Suena. Suena. Repartiendo reggaeton y pa' la, pa' la, pa' la nena. Yeah. Hey. 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 Es que es increíble. Es que este tema podría estar en God. También, sinceramente. Pero ya hemos dicho que solo puede haber tres. No me digas que te vas. No me digas que te vas. No me digas que te vas a dormir por aburrimiento. Me parece bien. Gracias por estar, Zuri. Y a los que os vais a dormir y toda la movida. También gracias por estar. Mañana recordad que estaremos con Inter Shibuya. Se viene tremendo mandangón. La verdad, mañana también. Y nada, vamos con el siguiente tema que es... A ver, aquí... Aquí pasa algo. Porque está Aventador, pero Perreo Chocho no. Y luego hay una que se llama Antes. Que no sé si ha puesto una palabra o algo. Ah, antes sí que está. No entiendo nada, pero... Igual hay una duplicada, puede ser. Sí, ves, está duplicada. Vale, ¿cuál era la que no estaba? Porque había otra que faltaba. La de Videito faltaba. Y la de Perreo Chocho también. O sea que falta una casilla. Vale, esta va a ser Perreo Chocho, ¿vale? Y esto va a ser Aventador. Y ya luego, pues... No sé, nos inventamos algo. No se puede crear una, ¿no? De estas. Vale, vamos con Perreo Chocho. No go. Bahía Ducati no la vas a escuchar, no. Bahía Ducati, ya lo he dicho al principio, que me parece un buen disco, pero no me parece rollo no skips como estos. O sea, de Bahía Ducati hay un par de temas que siempre salto. Y a diferencia de estos... O sea, literalmente, Bahía Ducati está bien, pero yo creo que los dos discos que... consolidan la carrera del Fercho son esto. Son Percho y el de Inter Shibuya. Pues se la saca. Que arreglea fuerte el solo. Ah, por cierto. Este tema, ¿vale? Siempre lo pienso cuando lo escucho, pero obviamente no tenía el canal en esas. A Fate le mola mucho Sean Paul. Que Sean Paul es uno de los artistas que más escuché de Chaval. El disco de Duty Rock. Y este tema hace como un homenaje o pilla la melodía de... Pues pilla la melodía y de aquí sale este tema. Es un puto demon por eso, porque literalmente es el tema de Give Me It A Light, pero en versión Fercho, ¿sabes? Yeah, así como suena. Suena, yo, suena, yeah. Cuando le invito a janguear nunca me dice que no. Terriamos hasta que salga el sol. Yo le digo que más que vas a hacer hoy. Es que ninguna baby tiene tu flow. No le gusta fumar, pero lo prendió. Y pegó su falda con mi mago. Solo le digo que más que vas a hacer hoy. Como gaveta está suelta, flow de los noventa. No tiene unos linfas, pero ya se paga la renta. Tips te incrementa, todo el mundo le comenta. Pero a mí me tira pa' irse pa' la discoteca. Siempre pa' la vuelta, el corillo no inventa. Tiene los labios bien duros y ya no se inyecta. No se pone make-up, la recobre la renga. Maneo los coos, nadie se pilla la vuelta. Cuando le invito a janguear, nunca me dice que no. Terriamos hasta que salga el sol. Yo le digo que más que vas a hacer hoy. Es que ninguna baby tiene tu flow. No le gusta fumar, pero lo prendió. Y pegó su falda con mi mago. Solo le digo que más que vas a hacer hoy. ¿Sabéis que no había visto el vídeo? O sea, me parece increíble. Me parece increíble. Me matan los boobs, así, rollo Ronaldinho, así bailando. ¿Queréis que os ponga un cacho de esta? Para que pilléis el vibe. Poco, porque como salta el copy no puedo subir el vídeo. Por lo de Sean Paul ya me cago en todo, te lo digo. Es un banger este tema. Voy a poner esto sin vídeo por si acaso. Es un puto banger, tío. Este disco, lo voy a sincerar con vosotros. Este disco se lo compré a un chino. Se lo compré pirata. Pero lo que escuché este disco no tenía ningún puto sentido. Bueno, de hecho, creo que se lo compré a un chino. Y luego me compré el original de lo que me moló. Bonita historia, la verdad. Pero es que antes era distinto, tío. Porque antes pillar un disco no era tan fácil. Era como... Obviamente no te podías comprar el disco, ¿no? Pero me refiero que no existía Spotify que tecleas y puedes escuchar lo que te dé la gana. En ese momento era o lo comprabas físico o ibas en persona a comprar música o no escuchabas nada. Entonces te pillabas dos o tres discos, tío, y los quemabas como un condenado, ¿sabes? Era lo bonito de la música en esa época. Así como suena... Vale, vamos con el siguiente tema. Que es Aventador. San Laurent, baby. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se pega en la baby, es el flow, baby Yo sé que me siguen a mí Le pega todo, ¿eh? Es el único tema rollo trap que tiene, ¿no? Con el 808, los hi-hats, tal Creo recordar, aquí En el de Inter Shibuya Tiene el de... El de... 4X, que es un puto temazo Ese tema, tío, me encanta Ah, coño, la lentilla se me ha movido Bueno, y cierra con Aventador Que me parece un puto temazo, la verdad Lo pondría en God Pero se queda en buen tema, ¿vale? Porque no cabe todo Y... Y PR88 también va aquí, sinceramente Nos ha faltado Videito Que yo creo que lo pondría... A ver A ver, vamos a helar más fino, ¿vale? Aventador, ¿lo pondríais en buen tema o en Temón? Videito yo creo que se va Temón, ¿vale? Pero no tenemos la casilla de Videito Falta Videito aquí, gente No está el recuadro, repito Pero estaría aquí Temón sin duda Es que yo creo que sí, ¿no? Es que quiero ser un poco exigente Pero a ver Ya lo he dicho al principio Partimos de la base Que es un álbum no skips Un álbum no skips Es que no tiene una canción mala Entonces todo se mueve Entre el sobresaliente O sea, entre el God Y el buen tema, ¿sabes? Mami me hizo bonito Es lo desde chiquito Antes alguien ha preguntado Si era fate de pequeño Y sí O sea, son imágenes del chaval Resumen del directo Lo pondría en God Pero es eso O sea, yo le he dicho Que en God solo iba En God iba a poner mi top 3 temas ¿Vale? Que sería este ¿Vale? A ver, a mí excusas, gente Me flipa Pero me flipa fuerte ¿Vale? Pero es lo que he dicho Porfa Tiene que estar en el O sea, porque es un muy buen tema Y por lo que significa En la carrera de fate Creo yo Aparte que es un puto temazo Lo tenemos sobadísimo Y por eso Como que no Le dedicamos la atención Que debería tener ¿Vale? Pero siendo objetivos Tiene que estar aquí Porfa Sí o sí Creo yo, vamos No sé si estáis de acuerdo En eso Si no existiera porfa ¿Vale? Si porfa lo pusiéramos aquí Rollo hit Podríamos poner una casilla aquí Encima de God Aquí Hit ¿Vale? Que va por ventas y tal Entonces pondríamos porfa Y luego subiría excusas Pero La movida se quedaría un poco así Y eso He intentado ser exigente Pero vuelvo a repetir Es un álbum No skips Que no pasas una puta canción Entonces tiene sentido Que todo esté por encima ¿Sabes? Si hay un tema Mid O un me Pues ya no sería un disco No skips Como en mi opinión Es Bahía Ducati Que sí que creo que tiene algún tema Mid Incluso algún me ¿Vale? Así que Eso Pues Esto sería todo Gente Hasta aquí el primer Directo ¿Vale? Que vamos a hacer Repito Para la gente de Youtube No sé si alguien lo va a ver O sea A lo mejor alguien Ve el vídeo mañana Y dice Hostia Quiero estar para esta noche Estamos haciendo una maratón De Fercho ¿Vale? El viernes supuestamente Sale el nuevo disco Entonces he tomado la decisión De los dos días previos Al lanzamiento del disco Vamos a estar escuchando Los dos discos Que más me molan de Fate Hoy hemos estado con Fercho volumen 1 Y mañana Diez y media hora española Como hoy Estaremos reaccionando A Inter Shibuya Se viene tremendo mandangón Y el Deluxe No el normal No, no, no El Deluxe Que el Deluxe Tiene aún más temazos ¿Vale? Y el viernes A ver si nos da Alguna pista más ¿Vale? Y puedo daros la hora Fecha tal Bueno, la fecha La sabemos Más que nada la hora Porque vamos a estar reaccionando En directo Al disco O sea, tal como lo saque Voy a abrir directo Me da igual que sean las 3 Me da igual que sean las 4 de la mañana Voy a abrir directo Y lo vamos a reaccionar En primicia Con unas copas Si hace falta Copa en mano Y un poquito de Fercho